Los políticos en un minuto. En el primer minuto del domingo arrancaron las campañas políticas de los candidatos a las alcaldías de los 38 municipios de Coahuila y con los tiempos electorales en marcha, los candidatos Javier Díaz de la Alianza Ciudadana por la Seguridad, Alejandra Salazar de Morena, Diana Hernández del Partido del Trabajo, Michelle Márquez del Movimiento Ciudadano, Amal Esper del PAN y Elisa Villalobos del Partido Verde, iniciaron cada uno a su estilo y con su agenda la búsqueda del voto de los electores en Saltillo. Javier Díaz inició su campaña rumbo a la presidencia municipal, dando ya claras y buenas señales del proyecto que tiene para la capital. Sus prioridades son reforzar la seguridad y resolver junto al gobernador Manolo Jiménez la problemática del transporte público, trabajar en el reordenamiento vial y avanzar en medidas que aseguren el cuidado y uso racional del agua. Mañana martes precisamente hará la presentación de su plataforma política ante organismos de la sociedad civil, empresariales y especializados en conocido salón de eventos y convenciones ubicado al norte de la ciudad. Prueba fehaciente de que cada candidato desarrollará su campaña a su paso la dio la candidata del PAN a la alcaldía de Saltillo, Amal Esper, que fue la gran ausente al momento de buscarla para conocer su primera actividad proselitista. Todo parece indicar que prefirió aprovechar el día de azueto y no realizar ningún evento, al menos público.